Tu mañana, by Cachicha. Mi comentario es en torno precisamente a esta situación de esta jovencita Yokairi Amarante Rodríguez, la forma en la que ha sido agredida. De hecho, todavía en el día de ayer los médicos hablaban de que posiblemente pierda la visión producto de los efectos, de los daños causados por este químico que le fue lanzado mientras ella iba en un carro público. Y uno empieza a hacer una crónica y a pasar como una película de los acontecimientos que han pasado, que han tenido mucha connotación mediática en los últimos tiempos. Uno ve el caso de Emily, este caso de esta jovencita, las jovencitas que en el proceso de la búsqueda de Emily también, que habían sido reportadas desaparecidas, aparecieron los cadáveres. ¿Qué sociedad tenemos? ¿Qué está pasando con los jóvenes? ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? Cada vez una sociedad más violenta, cada vez un entorno más decadente. Aquí vemos, por ejemplo, cuando el toque de queda, como una gran cantidad de jóvenes específicamente que estaban en sitios de expendio de bebidas alcohólicas y tal, no guardando las medidas de distanciamiento cuando llegaban las autoridades, cómo los enfrentaban, los desafiaban sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de comedimiento. Pero además, la pasividad y la conformidad por parte de los padres responsables de velar por el bienestar y la salvaguarda de los hijos, cuando te dicen, no, que él se la llevó de 14 años, no, que ellos tenían amores desde los 12 años. Pero, ¿y usted? ¿Cuál es su función? ¿Por qué usted permitirá eso para que entonces terminen en situaciones como estas, tan desgarradoras, y que marcan de por vida a las familias y también a las víctimas de manera directa? Porque esa joven, pues, tendrá secuelas, dicen los médicos que tiene el 40% de su cuerpo con quemaduras causadas por el químico que le arrojaron. Entonces, yo digo, la familia en este caso, porque se llegó ahí, ok, se hizo una denuncia, se puso una querella, agarraron a esos tres individuos que no hay forma de usted calificarlos, no existe una palabra con la que usted pueda calificar a esos tres individuos, porque de por sí una persona que se preste a dañar a otra, independientemente del beneficio económico que vaya a recibir o no, el hecho de usted tener el valor, el coraje, de usted ir a agredir, a dañar, a perjudicar a otro ser humano, ya es una cosa preocupante. Pero que encima de eso, por 3,500 pesos, por 3,500 pesos, usted dañarle la vida a una persona que no le ha hecho nada, que todo lo contrario, usted ha dañado a esa persona. Desde usted llevársela de su casa, menor de edad, ya usted está abusando. Con 3,500 pesos le desbarató su vida. Le desbarató su vida. Pero se la ha desbaratado desde que era una menor, porque se la llevó de 14 años. ¿Qué tipo de vida le dio? ¿Qué tipo de vida le dio? ¿Qué beneficio le dio? ¿Cómo cambió? ¿Cuál fue el en que usted aportó para que esa joven pudiese desarrollarse, ser profesora? No, todo lo contrario. Y encima de eso, porque hay comentarios y algunas noticias resaltan que lo dejó porque la maltrataba. Y encima de eso, entonces, usted va a leerse de dos personas que hay que ver los niveles de decadencia. Y bueno, es que no, es que no hay. Lacras. Son dos lacras sociales. Porque una persona que acepte 3,500 pesos para eso, le tiene que decir a usted los niveles de adicción que debe tener y el grado de la falta de materia gris en el cerebro. Porque para usted prestarse por esa cantidad de dinero, usted a cometer este tipo de actos tan desgarradores, pero que lamentablemente ponen de manifiesto una necesidad social una necesidad imperante de que aquí en la República Dominicana se empiecen a realizar estudios a fondo y profundos en nuestros barrios. ¿Qué es lo que está pasando? Que se empiecen a habilitar unidades de salud mental, de estudio de salud mental, de sociología, para que aquí la situación cambie, porque nosotros vamos de mal en peor. Esto es una selva. Y nosotros estamos en medio de una situación sanitaria mundial que de por sí incrementan los malos, los bajos ánimos, el tema de la situación económica, el desempleo, una serie de cosas en las que los individuos se ven, se crea ansiedad, se crea una situación de incomodidad, que entonces todo aquel que no tenga un control, un acompañamiento adecuado, una educación adecuada, y se vea en situaciones como esta, sumándole todo lo anterior, va a terminar cometiendo este mismo tipo de situaciones. Entonces, yo veía en la noticia ayer que esta situación de esta joven trae de nuevo a la palestra el tema del matrimonio infantil. Pero, ¿y qué es lo que impide que aquí se tomen las medidas de lugar y que los diputados se empantalonen y terminen de erradicar eso en este país? ¿Qué es lo tan difícil? ¿Cuáles son los sectores que intervienen para que aquí no se conozca realmente un proyecto de ley que elimine definitivamente el tema del matrimonio infantil? Y que además, incluso, si hay que penalizar y que los papás tengan que pagar consecuencias cuando permitan ese tipo de vagabundería, pues también se sancionen para que aquí se empiece a poner control. Yo lo que estoy al creer, nadie, es que será que como los diputados les gusta coger menores a algunos. Debe ser. Ellos no quieren aprobar esa vaina. ¿Por qué es lo que es el matrimonio infantil y el código penal? Yo quiero que alguien me explique. ¿Qué es lo que impide? ¿Por qué? ¿Qué? Mira, yo estoy aquí y yo estoy indignada. Hay un aspirante a la Junta Central Electoral que estaba defendiendo. Él venía para acá. ¿Qué? Para donde venía. Yo lo estaba esperando. ¿Quién venía? Él dijo que lo íbamos a entrevistar. Yo lo estaba esperando, pero parece que él olfateó y huyó por la izquierda. Entonces, otra cosa. Y qué bueno que tú pones ese tema. Si es que ahí hay diputados, como tú bien señalas, o que tienen antecedentes, o que le gusta estar con menores, bueno, pero entonces aquí se supone que cada vez que una persona va a aspirar debe presentar una carta de buena conducta y un expediente íntegro y pulcro, pues si no, entonces que también terminen con barrer con todo el que está ahí adentro que no sirva, y que aquí realmente, en vez de estar haciendo politiquería y pararse en una curul, hablar para coger cámara cuando le conviene, por temas políticos nada más, que se pongan a hacer lo que tienen que hacer en este país, que legislen para la sociedad, para los que lo llevaron ahí, para los que ustedes le van a vender sueño a los barrios y después no se acuerdan de ellos. Oh, pero cuál es el gran problema, cuál es el interés que hay, quién es que impide que aquí se conozca un proyecto de ley para erradicar el matrimonio infantil, para que aquí realmente se le dé seguimiento a la niñez, a los jóvenes, a los adolescentes, para que aquí se creen programas que de verdad empiecen a implementar políticas sociales para prevenir la violencia. Ahí viene el 25 de noviembre, una campañita publicitaria, ajá, y después, y las estadísticas cada día peor, entonces esto tiene que tener ya como que un pare, de verdad debe existir la voluntad política real de los que están llamados a legislar para el bienestar de todos nosotros, porque eso no es posible, o ustedes no tienen hijas, ni hijos, no ven en qué país viven, o es que no se enteran de la noticia, no ven qué es lo que pasa, entonces, de por Dios, y en el caso de esa do lacra, como tú dices, aquí tienen que buscar un sistema de limpieza, y me perdonen lo de los derechos humanos, pero aquí tienen que buscar un sistema de limpieza para lo que no sirve, limpiarlo, quitarlo, la basura se bota, se quita, se desecha, si tenemos que volver a eso, para que este país entre en orden, pues lamentablemente, porque da pena que usted cuando salen sus hijos, usted no duerma, por miedo a que le pase algo en la calle, da pena que cuando usted está en su casa, si usted va a salir a caminar o se va al mirador, usted tenga que quitarse todo lo que tiene encima, para que no lo atraquen, que después de cierta hora usted tiene miedo de andar, que las mujeres, cuando andamos en un vehículo tenemos que tintarle los vidrios, ponerlo bien oscuro, para que los delincuentes no vean que es una mujer que va, entonces, si tenemos que empezar a limpiar aquí, para acabar con eso, bueno, pues vamos a empezar a ejemplo, y que los recursos humanos, lamentablemente, los derechos humanos, sí, los derechos humanos, lamentablemente, bueno, van a defender los derechos humanos hasta que no le toque a uno de ellos, hasta que la desgracia no le llegue a su casa, a la puerta de su casa, porque a mí me le pasa algo, yo tengo una hija y a mí me le pasa algo así, Dios me libre, Dios me libre, y no llega ahí. Tu mañana, va y cachicha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!